Hoy es basado e inspirado en el hecho de que estamos ya en el mes de febrero y generalmente para esta época del año ya esas metas y esas cosas que queríamos realizar al principio de enero, quizás para muchos de nosotros ya esas metas están ni nos acordamos de ellas. Y hay muchas razones por las cuales esas metas pierden ese fuego, pierden esa pasión, pierden ese entusiasmo, déjame poner un poquito aquí, pierden ese entusiasmo, ¿verdad? ¿Por qué? Ese entusiasmo lo perdemos a través de muchos factores psicológicos que vamos a tratar hoy por lo menos uno o dos porque este tema lo continuaremos en las próximas semanas. Una de las cosas que quiero recordarles, que los básicos que voy a recordarles hoy están, todo está en mi primer libro que es la parte mental, la parte psicológica que vamos a comenzar hoy con esa porción de cómo continuar haciendo esas contribuciones hacia nuestro futuro. Entonces la pregunta que nos podemos hacer es, ¿por qué los cambios grandes de la vida no son fáciles de lograr, ¿verdad? Y una de las razones es porque la rutina diaria, porque recuerden, en el canal de YouTube tengo videos acerca de la diferencia entre rituales y rutina. Y el 99% de las personas viven una vida de rutina. Y la rutina es rutina, es algo aburrido, es algo que hay que hacer, es algo que es una obligación, es algo que no quiero hacer, pero tengo que hacer porque tengo que hacerlo. Entonces es una rutina. En cambio, un ritual, ¿verdad? Es algo que tiene un sentido de respeto, de reverencia. Mi filosofía es que mi vida tiene un sentido de respeto y de reverencia porque existo por un propósito y una razón, mucho más grande que la que yo me puedo imaginar. Entonces, estas rutinas diarias constantemente nos están separando de aquel propósito inmenso que le da significado y valor a nuestras vidas. Y por eso, entonces vemos que hay mucha gente que son infelices porque realmente tienen ese gusanito por dentro, tienen ese sentido de urgencia, tienen ese conocimiento de que hay algo mejor, pero que no nos atrevemos a romper barreras y a decir, sí puedo y sí quiero. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tomamos esa determinación de que sí puedo, de que lo voy a hacer, ¿qué pasa? Que nuestro entorno, la gente que está a nuestro alrededor, se van a sentir traicionadas, se van a sentir que tú las estás o estás abandonando, se van a sentir que tú no los quieres, se van a sentir un millón de sentimientos de los cuales tú no tienes control. Pero que hasta cierto punto, yo he descubierto en mi experiencia de vida y en mis estudios, de que es un sentido de manipulación. Entonces, uno tiene que aprender a no dejarse manipular por alguien que te diga, ay, que tú no estás pasando tiempo conmigo, ay, que cual, lo que sea. A mí no me interesa la excusa que sea, porque va a haber siempre algo que te va a distraer de ese propósito de vida. Y te voy a decir una cosa. Para nosotros lograr ese propósito de vida, tenemos que tenerlas bien puestas. Porque yo sé que desde que yo dejé mi país en Venezuela, tú tienes que tener un sentido de certeza, de confianza, de seguridad para contigo misma y contigo mismo, de que tú sabes que estas personas van a reaccionar de una u otra forma pero que a ti hasta cierto punto te afecta, pero no te detiene. Te afecta, ¿verdad?, emocionalmente porque tú quieres a esas personas. Yo quiero a mi mamá, yo quiero a mis hermanos, yo quiero a mi país, yo quiero a mi familia. Pero eso no vas a dejar, yo no voy a dejar que eso afecte mi propósito de vida. Que eso afecte como yo tengo que seguir creciendo y progresando. Entonces, ese es un factor, ¿verdad? El otro factor es que nos ponemos metas, por ejemplo, como comienza el año. Entonces nos ponemos metas, en este año yo quiero bajar peso. Ay, en este año yo quiero esto. Entonces lo que pasa es que para lograr metas y propósitos de vida y destino divino que tienes valor y significado, se necesita tiempo. Tú no le puedes poner tiempo a estar en forma. Déjame ponerte para allá para no derramarlo, ¿verdad? La gente me pregunta, y por favor no me pregunten esto más, ¿cuánto tiempo me voy a tardar para ponerme en forma? Tú sabes cuál es la actitud que la persona de éxito, las personas ganadoras, las personas que quieren triunfar en la vida, no se hacen esa pregunta. Porque lo que uno tiene que decirse es, el tiempo que me toque, que tengo que hacerlo para mejorarme, ese es el tiempo que se va a tomar. Por ejemplo, Soledad, mi amiga, mi amor Soledad, que es Camila, que está aquí en Facebook ahorita. Yo conozco a Soledad hace varios años. El año pasado Soledad empezó a entrenarse. Le gustaba la competencia. Empezó con su dieta. Iba a mis competencias a ver las competencias. Hoy en día Soledad es una campeona y Soledad pueden buscarla en Instagram y en Facebook y encuentran sus hermosas fotos de una campeona. A mí Soledad nunca me preguntó, ¡Ay, Josefina, ¿cuánto tiempo me voy a tardar? ¿Qué importa el tiempo? El tiempo no cuenta. Lo que cuenta es tu deseo, tu disciplina, tu comigma, tu contribución de lo que tú quieres hacer. Entonces, tenemos que ponernos metas. Por eso yo predico y por eso yo practico el establecerme metas de 10 años. Por eso yo cada año me... Es cierto, Soledad, y si quieres estar en cámara aquí conmigo en Facebook para que des tu testimonio perfecta o aquí en Instagram, porque es la verdad, Soledad. Tú nunca preguntaste, lo que hiciste fue entrenarte como una campeona, como la gente que gana se entrenan así, sin preguntar cuánto tiempo me voy a tardar. Entonces, yo creo, para mí es más fácil establecerme un programa de 10 años de reinventarme. ¿Por qué? Porque en esos 10 años yo tengo tiempo para realmente dedicarme a esa transformación y a ese progreso. ¿Cómo lo hago? Lo vamos a hacer en que cada día nosotros tomamos un pasito hacia esa meta. Entonces, la pregunta es, cada... esta noche, por ejemplo, un ejemplo, esta noche tú te preguntas, ¿qué hice yo hoy? ¿Qué me acerca más? ¿O qué pasos yo tomé? ¿O qué acciones yo practiqué? Que me han acercado más a mi meta, a mi propósito, a lo que yo quiero que mi vida sea. Esa es la pregunta que de noche nos debemos hacer. ¿Qué debilidad yo conquisté hoy? ¿En qué sentido me hice más fuerte? ¿Cumplí con mi programa de alimenticio? ¿Complí con mis entrenamientos? Lo que sea, te estoy dando esto como un ejemplo, porque la mayoría de las personas... Mari Carmen, ¿qué edad tienes Soledad? ¿Soledad, qué edad tienes tú? Soledad está como en los 40, ¿verdad, Soledad? Ponme aquí en Facebook tu edad porque me está preguntando aquí Mari Carmen en Instagram. No sé, quizás más joven. Yo digo 40, pero no sé. Ok. Entonces, establecerse, ese programa de reinvento es establecerse tu meta por 10 años. ¿Por qué? Porque entonces, tiene 48. Soledad Camila, búscala en Instagram, tiene 48 años. Ok. ¿Y cuántos años tenemos que nos conocemos como 10? Algo así. Porque yo la conocí a ella que ni competencia ni pasaba por su cabeza. Pero anyway, volvemos entonces a ese enfoque de los 10 años. Porque 10 años te van a dar a ti el tiempo necesario para que tú puedas reinventarte y puedas cumplir las metas que realmente tú quieres lograr con tu vida. Porque la vida, mira, la vida no es algo que se acaba en seis meses en el sentido de que, ay, ya yo hice esto. La vida es un continuum. Es un continuum. Continúa y continúa y continúa. Y por eso tenemos que seguir creciendo y desarrollándonos y prepararnos. Por eso no se puede decir, ay, que el otro día alguien me dijo, en uno de mis 10 años, dice Soledad, tenemos conociéndonos 10 años. Por ejemplo, una persona dice, ay, qué bueno estar retirada, qué bueno es no trabajar. Yo trabajo todos los días. Yo no estoy retirada. Porque retirada para mí es retirarme de la vida. Y yo amo a la vida. Yo no tengo por qué retirarme. Yo no tengo por qué poner límites en mí acerca de cuánto yo voy a ganar en el sentido de dinero, cuánto yo voy a ganar en el sentido de desarrollo espiritual, físico, mental. Yo no me voy a poner límites en ese sentido. Y es por eso que todas y todos tenemos que cambiar ese paradigma mental que se ha establecido en la sociedad, que son los factores sociales que nos afectan, que afectan muchas mujeres y también hombres, pero tenemos que romper esos paradigmas. Tenemos, porque la vejez o la edad o el crecimiento o el desarrollo muscular no tiene nada que ver con tu edad. Tiene que ver con tus pensamientos. Tiene que ver con tu mente. Tiene que ver con tu mente. Porque todo viene a nivel mental. Todo se establece a nivel mental. Y tú lo ves. Entonces, ¿Por qué es difícil reinventarse? Entonces ya cubrimos la razón por la cual es difícil reinventarse. Número uno, factores sociales. ¿Verdad? Los factores sociales. La gente en tu entorno. Y tú tienes, como decía al principio, tienes que tenerlas bien puestas. Tú tienes que tener, mira, yo siempre he dicho, si tú no pagas el precio por el éxito, vas a pagar el precio del fracaso. Entonces nosotros, nosotros nos da miedo que mi mamá, mi esposa, mi esposo, mi novia, mi pareja, mi hija, mi abuelo, ¿qué van a pensar de mí? Ellos van a pensar de ti lo que ellos quieran pensar de ti. ¿Verdad? Cuando yo comencé el fisiculturismo, mi mamá pensaba que el fisiculturismo era una cosa de putas. ¿Verdad? Como se dice en Venezuela. Una cosa vulgar. El fisiculturismo es un deporte. Pero ella no podía entender eso. ¿Verdad? Porque son paradigmas y cosas mentales que un traje baño como este, y es cosa de una cosa que no es lo que es. Pero son percepciones de la gente. Entonces nosotros no podemos vivir nuestra vida basado en las percepciones de la gente. ¿Verdad? Yo, por ejemplo, me he tenido que ser fuerte en el sentido de carácter con mi familia. Tú no me vas a poner a mí a hacer papeles que yo no quiero hacer. Yo puedo tener mi nieta, pero yo no tengo que ser abuela. Yo no tengo que pasar el resto de mi vida cuidando bebé. ¿Por qué? Porque yo lo siento que esa es mi función de la vida. Pero muchas mujeres creen en ese patrón, creen en ese papel. Pero si tú crees que a ti te gusta mucho poder para ti, pero si tú crees que tú tienes más poder, que tú tienes más talento, que tú crees que tú puedes vivir, que tú tienes más vida que vivir, que tú tienes más proyectos que hacer, que tú tienes más cosas que aprender, porque hay millones y millones de cosas en las cuales podemos transformarnos cada diez años. Mi ejemplo y todo eso está en mi primer libro. En mi primer libro están todos los factores psicológicos, están todos los factores mentales de cómo romper esas barreras de no aceptar que los demás te definan. Ok, pero eso lo encuentran en los libros míos y todos los libros están en Amazon, tanto en inglés como en español. Ok, la otra cosa además de las fuerzas psicológicas, entonces ya conversamos un poquito acerca de las cosas triviales. ¿Cuáles son las cosas triviales de la vida? Ok, pasarte todo el día en el internet o contestar tu correo electrónico o cositas de este tipo que son triviales y te quitan el tiempo para ponerle a las cosas que realmente te van a transformar que son por ejemplo salir a caminar. Ay, que yo no tengo tiempo para salir a caminar pero te pasaste 20 minutos en el internet y te pasaste todo el día en Facebook, ¿verdad? Entonces no me digas a mí que tú no tienes tiempo para caminar, no me digas a mí que tú no tienes tiempo para cuidarte. ¿Por qué? Porque yo cuando estaba en Massachusetts yo me levanté con frío, en Massachusetts échale, échale, ok, no en Florida, ¿verdad? 20 de grado bajo cero y yo me levantaba a las 4 de la mañana con nieve, hielo y todo me vestía como una esquemal y salía a la calle a correr y a caminar a las 4 de la mañana mientras mis hijas estaban chiquitas y estaban durmiendo y mi esposo se quedaba durmiendo ahí porque estaba mi esposo en la casa cuidándola, ¿verdad? Pero yo salía, no me iba a quedar ahí porque es frío, no, si tú quieres puede, si tú quieres puede. Entonces tenemos esos factores, los factores triviales. Tú tienes que eliminar de tu, si tú quieres lograr tus metas en los próximos 10 años, tú quieres esa transformación de cuerpo, mente y espíritu, entonces tienes que empezar a eliminar, a quitar de tu vida, eso es como, entonces eso es como, como las hierbas malas en la grama, en tu jardín, en el jardín tú tienes que quitar las cosas que te matan, las matan, ¿verdad? que no te las dejan crecer, entonces tenemos que eliminar todos aquellos factores que son unos, te saco, te tragan el tiempo, te consumen tu tiempo y terminas el día y no has hecho nada, terminas el día que no lograste nada, terminas el día con un sentido de, en lugar de terminar el día, ay, gracias señor, porque mira, hice esto, hice esto, ay, que bueno, pum, y te acuestas a dormir, duermes como un angelito, ¿verdad? entonces elimina esas cosas triviales, elimina, elimina o ponte fuerte con las personas en tu entorno que te quieren manipular, ¿por qué? porque las personas que te quieren manipular, número uno, lo hacen basado en la ignorancia y número dos, lo hacen basado de que tienen miedo, tienen miedo de que tú cambies, tienen miedo de que tú seas mejor, ¿por qué tienen miedo? porque les preocupa qué me va a pasar a mí, las personas a tu alrededor no están pendientes, oye, qué bueno que Josefina progrese, que Josefina esto, que Josefina lo otro, no, ellos están pensando y si ella cambia y ella se pone mejor y esto, ¿qué me va a pasar a mí? tú no estás pensando en mí, tú estás pensando en ti, ¿qué me va a pasar a mí? ¿verdad? cuando alguien muere, nosotros no celebramos la vida de esa persona, los que pensamos, ay, se murió mi mamá, se murió mi papá, mi abuelito, ay, pero generalmente tú no estás llorando por tu papá y tu abuelito, tú estás llorando por ti, porque tú estás pensando qué me va a pasar. ¿qué me va a pasar? Ok, now, seguimos, sí, parámonos. Muchas veces también nosotros tenemos una, una visión deforme de nuestro futuro, entonces queremos establecer el futuro en lo mismo, ah, sí, tú sabes, la visión deforme del futuro es porque tenemos un pasado que dice lo que diga, ¿verdad? Y entonces queremos coger de ese pasado y traerlo aquí y tenemos una visión deforme de lo que es el futuro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para esa transformación en los próximos 10 años? Para esa transformación en los próximos 10 años, tenemos que proyectarnos en ese futuro. Tenemos que proyectarnos y cuando nos proyectamos, tenemos que creer que esa persona que se está proyectando soy yo. Y que tú estás feliz, contenta con esa nueva persona o contento con esa nueva persona. Porque yo no puedo establecer un reinvento y un cambio y que esa persona que yo veo con ese cambio, con ese éxito, con lo que sea, yo no puedo tener miedo de esa persona, no, por eso no soy yo. No, al contrario. Esa proyección tiene que estar en alineamiento y en coordinación, concordancia contigo. Entonces, uno de los aspectos de esa transformación de 10 años, nosotros tenemos que ser crueles en un análisis y en un reconocimiento de quién soy yo. Primero, para yo hacer ese cambio, en esos 10 años, quién soy yo, cuáles son mis debilidades, cuáles son mis fuerzas, cuáles son mis deseos, cuáles son mis metas. Una vez que yo tengo eso, creo esa nueva Josefina, esa nueva proyección y empezamos. Pero vas con esa nueva persona de la mano. Esa persona es tu mejor amiga o mejor amigo. Ejemplo, en los últimos años yo he querido ya cambiar, cambiar mis presentaciones específicamente en mi fisiculturismo, en mis competencias. ¿Por qué? Porque ya yo me estaba aburriendo. Ya yo soy de las personas que me aburro de hacer lo mismo. Yo siempre tengo que variar y cambiar. Me gusta la imaginación, me gusta aunque sea un cambio mínimo, pero un cambio, ¿verdad? Ya yo tenía un descontento espiritual. Yo me sentía mal. Ya yo, fíjate que el año pasado lo que hice fue competir una vez, que eso no sé, yo nunca. Primera vez que yo compito una sola vez al año. Yo compito tres y cuatro y cinco veces. Pero parte de ese descontento y de insatisfacción espiritual era que yo estaba aburrida. O sea, yo, ay no, ya me fastidié, ¿verdad? Y empieza aquel gusanito, aquella cosa. Porque hay una cosa de las personas que les gusta ganar, las personas que les gusta triunfar, que tenemos por dentro algo que nos dice, puedes más y mejor. Pero yo no sé si a ustedes y a algunos de ustedes que están ahí conmigo les pasa, déjenme saberlo, ¿ok? Cuando tengamos unos minutos para contestar preguntas. Pero hay esa fuerza, esa intuición, esa energía que te dice, yo puedo mejor que esto. Esto es todo. No, yo puedo más, yo puedo mejor. Y empiezo con aquella búsqueda. Con aquella, y una cosa que es bellísima en la vida, es que cuando tú empiezas en aquella búsqueda, búsqueda espiritual y mental, que tú sabes que hay algo mejor. Tú no sabes cómo, que la misma historia me pasa cuando estoy en Venezuela, repito, en el primer libro tienen todas esas historias, cuando yo llego, cómo yo llego a los Estados Unidos, cómo llego donde yo estoy. La misma técnica yo siempre la he aplicado porque a mí me funciona. El ponerme una visión, no preocuparme de cómo lo voy a lograr, no preocuparme quién es que me va a ayudar, solo saber que me va a pasar, solo saber que está, que esa persona que lo está. Bueno, tú sabes que yo acabo de regresar de Costa Rica, mi viaje hacia Costa Rica, José Fina, los planes de José Fina, era yo voy a Costa Rica a conocer las zonas azules. Pero Dios tenía otro plan, yo estoy en mis zonas azules, yo les decía a ustedes, voy para Costa Rica, voy a visitar las cosas azules, y Dios decía, yo te aviso, Dios detrás riéndose de los planes, ¿verdad? Porque Dios te conoce tu corazón, y por eso yo siempre tengo que hablar de la parte espiritual, porque está la parte física, mental y espiritual, de, mire, ellos son así, ellos son así, y eso yo no puedo separar una cosa de la otra. Entonces, bueno, voy para Costa Rica, me conecto con mi amiga, bueno, no es amiga, ella es una juez de las competencias de ella, es una juez del Comité Nacional de Fisioculturismo en los Estados Unidos, y es una de las jueces, y me conoce a través de mis competencias. Y cada vez que yo competía, ella siempre se me acercaba y me decía, cómo mejorar mis poses, ¿verdad? Las poses. Pero cuando tú estás en competencia, te pueden decir lo que sea, tu mente está en ese estado de competencia, tú no estás pensando en aprender cosas nuevas. Uno aprende cosas nuevas cuando está en el entrenamiento, no cuando ya estás más lista para salir a presentar, a una presentación. Bueno, y pasaron los años, 10 años, compitiendo y tal y qué sé yo. Ella una vez, hace dos años, me dice, nos encontramos en una competencia, que ella también era juez, y me di, pues vamos a conversar y eso, mi primer libro yo se lo regalé, anterior a eso, y me menciona que ella tenía una casa, que ella tenía una casa en Costa Rica y tal y qué sé yo, que estaba a la orden, pero yo pienso, ¿verdad? Tú me dices, mi casa está a la orden, yo pienso que tú me lo estás diciendo por un sentido de polite, de ser amable, de una persona educada, de una persona, ese tipo de cosas, de ser una persona nice, ¿verdad? Pero como iría a Costa Rica, yo le mando un mensaje y le digo que yo voy a Costa Rica si ella sabía dónde quedaban las zonas azules y aquí a distancia más o menos de donde ella estaba. Ella me contesta que las zonas azules quedan como a dos, tres horas de su casa. Qué bien, que no se quedan a tres horas de su casa, entonces hablamos de eso, pero entonces me dice, mira, mi casa está a la orden, si quieres cualquier cosa, lo que tú necesites me avisas y tal y qué sé yo. Y cada vez que me decía que lo que tú necesitas me avisas, era algo que tú sientes la energía que es alguna persona sincera, que no te está diciendo, pero tú sabes, por salir del paso y ese tipo de cosas. Entonces yo le, en uno de los textos yo le digo, bueno, Soni, si no llego a las zonas azules, entonces te visito. Y me dijo, ay, sí, sí, sí. Y puso aquel sí grandísimo. Tú sabes que tú sientes la energía de la persona y tal y qué sé yo. Y entonces, bueno, al final fue que me voy a Costa Rica, llego a su casa, excelente, excelente, todo. Es más, antes de yo llegar a Costa Rica, ella me dice, bueno, a lo mejor voy contigo a las zonas azules y pasamos la noche en esa área. Y él le dijo, ay, sí, porque yo de todas maneras pensaba quedarme una noche, por lo menos en las zonas azules. Bueno, cuando yo llegué, estamos en su casa, estamos conversando. Y entonces ella me dice a mí que cada vez que ella me ve competir, yo lujo mejor. Ella me dice, cada año tú luces mejor. Y es algo que no se ve, porque lo tradicional es que a medida que pasan los años, las personas se degradan. Pero no yo, porque yo lucho por eso, yo trabajo por eso, porque yo creo que se puede. Como yo creo que se puede, lo logro. Y tú lo puedes lograr también si tú crees que se puede. Pero si tú no, si tú tienes dudas, ay, no, pero es que no, eso le pasa a ella, pero no a mí, estás completamente correcta, eso me pasa a mí, no a ti. No porque yo tengo más que tú y soy mejor que tú, es que yo creo y tú no crees. Bueno, entonces estamos conversando. Entonces ella, yo me daba cuenta que cada vez que salíamos, como encontraba a alguien, decía, sí, yo era juez de ella, yo siempre la veía, mira, me sacaba el video, le enseñaba a las personas mis videos. Y que cada año yo me mejoraba. Conversamos, empezamos a conversar y yo le dije lo que más o menos que yo quería seguir contribuyendo, pero que yo tenía, que yo sentía que yo tenía que mejorar. Inmediatamente esa mujer me leyó la cartilla, me empezó a decir todas las cosas que yo tenía en mi corazón. Ella no estaba leyendo mi corazón de las cosas que yo quería, de las cosas que yo tenía que cambiar, de las cosas que no tenía que cambiar. Bueno, hoy me reuní con ella para practicar mis poses a través de cámara, ¿verdad? Me dio mi programa de, para, tú sabes, de cómo mejorar mis entrenamientos, los ejercicios, de cómo, por ejemplo, qué debo de tomar, si debo de tomar porque yo le digo son y yo no tomo nada, ¿verdad? Porque yo nunca tomo nada. Entonces me dijo, témate la proteína por esto y le explicó por qué debería de tomar la proteína. Me recomendó una proteína que me ha caído bien, que no me ha abultado el estómago, que hasta ahorita me ha funcionado. Y este es el, por ejemplo, esto es lo que ella, las cosas que yo tengo que seguir, que ella me sugiere. Entonces, claro, ella me sugiere esto y yo tengo que hacerlo, ¿verdad? Muchas personas me preguntan a mí, ay, doctora, ¿qué tengo que hacer? Yo le digo, mira, cómprate los libros, métete en el canal de YouTube, empieza a caminar, después me vuelven a preguntar, ¿pero qué debo de hacer? ¿Me entiendes? Entonces les mando un mensaje de voz diciéndole, mira, mi amor, te lo acabo de decir. ¿Me entiendes? O sea, si la persona te da aquí la sugerencia, si mi nuevo coach de mi bodybuilding me da mi sugerencia de lo que yo tengo que hacer para mejorarme, yo no voy a ponerlo en duda, porque esta es una persona que es una campeona en Alemania. Ella, ella en Alemania comienza a competir cuando ella tenía 19 años. ¿Por qué salió esto aquí? ¿De qué sale esto? Ok. Creo que es aquí. Oh, ok. No sé, me parece que la... Oh, aquí está la risa. Oh, ok. No sé. Pero anyway. Pero ella fue campeón en Alemania. Ella hizo en Alemania lo que yo estoy haciendo ahora. En Alemania ella rompe las barreras porque las mujeres a los 19 años en Alemania, servicio culturista, no... Guau, no, eso no puede ser. Y eso, ese es, eso es parte de cómo nosotros tenemos que trabajar para realmente desarrollarnos en esos 10 años, establecer metas por 10 años. Una otra ventaja que tiene de establecer las metas por 10 años es que no hay tanto estrés. No hay, no, el estrés, eliminas el estrés. ¿Por qué? Porque tienes 10 años. Ok, cuando yo digo 10 años no quiere decir 10 años que también voy a estar... No, que me molesta a mí eso. Que voy a estar... Tú sabes, como tengo 10 años entonces voy a cogérmelo con calma. No. 10 años no significa que voy a empezar a perder tiempo. Ay, no, porque tengo 10 años. Porque 10 años se pasan en un abrir y cerrar de ojos. Pregúntamelo a mí. Ok. Entonces hablamos que tenemos que también aprender a enfocarnos en el futuro. Entonces muchas veces nosotros no nos enfocamos en nuestro futuro. Por ejemplo, ¿por qué a mí se me dan las cosas en el sentido, por ejemplo, en esto que me pasó en Costa Rica? Porque yo me enfoco en el futuro. Yo estoy viviendo el presente. Hago todas las cosas que hay que hacer en el presente. Me ocupo de las cosas artificiales y las cosas insignificantes que tengo que cubrir, ¿verdad? Durante el día. Pero pues, pao, 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 pao. Esas cosas se hacen rapidito. Pero no voy a pasar todo el día en lo mismo, ¿verdad? Porque tengo que enfocarme, tener esa visión de un futuro. Y cuando tú te enfocas en esa visión, en ese futuro, y tú piensas que sí lo vas a hacer, que sí lo vas a lograr. Entonces se te aparece la persona. Fíjate, lo menos que yo me imaginaba era que una de las jueces de mis competencias iba a ser mi entrenadora para los próximos 10 años. Y sabes una cosa que me encanta de ella, que está en la misma página que estoy yo. Por eso tú te tienes que buscar personas, personas que te entienden tu lenguaje. Porque no es el hablar el inglés o el español. Es que te entiendan el lenguaje que tú estás hablando en el sentido de comunicar ese sueño. Fíjate, ella me dice a mí, la Josefina de los 20, de la década de los 20. Y hoy me lo dijo cuando estábamos practicando las poses. No quiero más esto, no quiero más esto, quiero aquí. La próxima vez no te voy a corregir más, ya quiero que se lo tengas listo. Pero ella me ve, ella se proyecta conmigo. Entonces, para nosotros reinventarnos en 10 años, tenemos que tener personas a nuestro alrededor que se proyectan contigo en el sentido de apoyo y de ayuda. No de apoyo en el sentido de que lo tienes como una soga en el cuello que lo que hace que te sientas que te están ahogando y te están sofocando. Sofocando, ¿verdad? Tú no quieres ese tipo de ayuda. Tú quieres ese tipo de ayuda que te da oxígeno. Que te oxigena a ti. Cuando yo terminé con ella, tenía más oxígeno. Y te voy a decir una cosa. Practicar poses es un workout. Tú terminas sudando porque tú sabes, tú tienes los músculos. Tú estás construyendo los músculos por cierto tiempo hasta que ella te diga, cambia la pose. Cambia la posición y te ve y te corrige. ¿Verdad? Entonces, tenemos que buscar para esa transformación de 10 años, tenemos que buscar personas que nos oxigenen. ¿Oxigeno? Nos den oxígeno. ¿No es como se dice? Que nos den oxígeno, ¿verdad? Personas que tú a llamas de fuego le den viento. ¿Para qué? Para que esa llama siga aumentando y aumentando y aumentando. Y las personas que no lo quieren hacer. Entonces, esas personas tú tienes un mínimo de compartir tus metas, de compartir lo que estás haciendo, de compartir lo que tú quieres. Porque sabes que son personas que lo que van a hacer es, oh yeah, really, wow. Ok. ¡Pow! Ok. Entonces, vamos a ver qué puntos más nos quedan. Hablamos de cómo hacerlo. Cómo. Es importante, ya conversamos también de darle tiempo. Es importante darle tiempo a nuestra transformación. Y hablamos también de las presiones externas. Las presiones. Yo te voy a decir una cosa. Sí. Por eso es que es muy importante la evaluación de uno. Porque cuando tú te haces tu evaluación de quién eres tú como ser humano, entonces las influencias externas, las presiones externas, no van a tener tanto poder y significado para ti. Porque no, no te van a detener. Tú puedes respetar. Tú puedes, ¿verdad? Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. No creas que a mí no me han llegado mis presiones constantemente. Las tengo. ¿Verdad? Cuando yo estaba en Venezuela. Ejemplo. Mi abuela. Mi abuela, una de las presiones era de mi abuela, una niña vieja es muy fea. Ya yo tenía que casarme a los 20 años. Ella casó a mi mamá a los 14. ¿Ok? Entonces, esa mentalidad de ya yo tenía 20 años, y mi abuela me decía, Josefina, ¿hasta cuándo tú vas a estudiar? Una niña vieja es muy fea. O sea, una mujer que a los 20, a los 30 no se haya casado, es una niña vieja, y ellos son, bueno, no te van a querer porque ya tú eres una vieja. A mí no me importa eso. Si tú no me quieres querer a mí, porque soy vieja o lo que sea, a mí no me interesa, pero yo voy a seguir en mi trayectoria de desarrollo personal y siendo la mejor mujer que yo pueda ser en mi existencia, porque a mí nadie me va a parar con sus opiniones. Y una de las cosas que tú tienes que estar muy clara y muy claro, y eso, miren, eso hay que ser blanco y negro. Yo no se lo aguanté ni a mi mamá, ni a mis hijas, ni a mi abuelo, a nadie. Yo no le aguanto esas limitaciones a nadie. Y por eso me encanta mi nueva, mi nueva entrenadora en el sentido de pose. ¿Por qué? Porque es una persona que esté en mi mismo nivel de pensamiento, de apoyo, de reconocer que sí se puede. Me dice, ahora es cuando a ti te quedas, Josefina, me dice, tú tienes una buena genética, me apoya. Tú buscas personas que te están dando apoyo y no quiere decir que te van a dar apoyo en cosas que tú no puedes realizar. Tienen que ser personas que sean, pero primero y principal, tú tienes que ser honesta contigo misma. Si yo no estuviese en las condiciones de poder seguir compitiendo y me voy a, que yo no me abandone, ni vende, ese tipo de cosas que yo no pienso, yo le puedo decir a ella, yo quiero seguir compitiendo. Tú tienes que tener con qué decirlo. Tú tienes que tener autoridad. Tú tienes que tener algo. Tú tienes que tener algo que ofrecer a esta persona para decirle, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. ¿Verdad? Entonces, por eso es muy importante esa evaluación de reconocer quiénes somos nosotros en nuestra esencia. ¿Por qué? Porque entonces hay una congruencia entre lo que yo quiero y mis metas. ¿Verdad? Hay una congruencia. El problema es cuando yo creo una cosa, pero yo no estoy congruente con esa cosa. Entonces, hay un conflicto de pensamiento y ahí viene el fracaso. El fracaso de no llegar a lo que queremos llegar. Ok. Creo que he cumplido con todos los puntos que quería tratar hoy. Si ustedes tienen alguna pregunta, vamos a ver aquí en Instagram. Olga Enrique, hola, ahora puedo saludar. Maricely, hola, buenas tardes. Ok. Entonces, tenemos algún comentario, alguna pregunta. Esos consejos de doctorado se sientan funcionalmente cuerpo y espíritu. Gracias, Maricely. Olga, ¿quién es buena genética? Tienes que aprovechar exactamente. Tú, ¿verdad? No tenemos esa genética. Pero si no tienes esa genética, claro, ninguno somos lo mismo. ¿Verdad? Todos somos diferentes, pero la genética que tú tienes son genéticas que tú puedes sacarle provecho en otras áreas. Entonces, no nos podemos limitar. Ay, no, que tú tienes la genética. Ya, yo tengo la genética, pero también, yo tengo la genética y la uso, también podría tener la genética y no usarla. Por ejemplo, déjame darte un ejemplo cuando yo estaba en el pedagógico. Yo tenía una compañera de clase, Marianela. Por eso nunca se me olvidó el nombre, porque Marianela era atlética, alta, piernas de corredora, largotas, una de esas, tú sé, las corredoras, las grandes, esas mujeres bellas, altas y delgadas y corredoras. Y yo chiquita, cinco, tres, you know, chiquita, pa, 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 pa. Pero Marianela, las dos estábamos en el equipo de atletismo del pedagógico de Caracas, Venezuela. Y la profesora Benilde Ascanio de Solorzano, que todavía está viva, saludos profesora Benilde, que usted fue un gran mentor para mí, me decía, Josefina, dile a Marianela que venga a entrenar, porque Marianela siempre faltaba los entrenamientos. Marianela tenía la genética, pero Marianela no iba a las prácticas. Entonces, tener genética no es nada. Yo puedo tener la genética, pero no puedo, si no la practico, ¿de qué me sirve? Entonces, Marianela podía ganarme a mí fácil si entrenaba, pero yo no, ella no me podía ganar porque yo entrenaba. ¿Te das cuenta? Entonces, muchas veces queremos utilizar la excusa de la genética, oh, qué bueno estar sin trabajar, como que yo no trabajo. La gente tiene unos conceptos, mira, te voy a decir una cosa, por favor, sácanse de esa mentalidad de enfermedad en el sentido de compararse y decir, bueno, ella puede porque ella tiene aquel. Mira, no, no, tú ves a la gente y la gente tiene éxito y están haciendo cosas porque hay una cantidad de sacrificio detrás de allí. La gente, no podemos, por favor, no, porque ahí comenzamos con nuestro propio crecimiento. Tú ves a alguien que está logrando algo, no es por la genética, no es por el dinero, no es porque no trabaja, no es porque lo tienen todo, porque yo vengo de tener nada. Entonces, eso no es excusa. No se limiten. Hola, Josefina, yo hice pesas 20 años, pero hace 5 años me agarraron la depresión y no volví más. Oh, que empieza ahora. Empieza. No excusa, mi amor. Yo, que eso fue hace 20 años. Eso hace 20 años. ¿Y ahora qué? ¿Ok? Eso fue hace 20 años. No puedes vivir del pasado. Por eso es lo que estaba diciendo hace poco cuando hablé acerca de tenemos un pasado deforme, ¿verdad? Tenemos una visión deforme de nuestro futuro. Tenemos una visión deforme de nuestro futuro, por lo que dice Adriana Herrera. Hace 20 años. Y ahora le dio una depresión. Y bueno, eso hace 20 años. No podemos tener una visión deforme del futuro. Tenemos que cambiar eso. Te recomiendo. ¿Ok? Adriana, métete en Amazon y ordena mis libros. Por lo menos el número 1 y el número 4. El número 4 tiene la portada azul y se llama Comienzos Vibrantes. Cuando las recetas las tengo, las recetas están en mi canal de YouTube. Busquen mi canal de YouTube y también las tengo en Instagram. Esa, Brenda, exactamente. Es fácil. Es fácil. Es fácil. La gente cree que es fácil, que es genética y que es dinero y que es todo. Fíjate, bueno, no me voy a meter por ahí. Soy positiva y me encanta entrenar. Excusas. Exactamente. Es verdad. Fitler. Ya. Party. Máximo. Yes. Es correcto. Exactamente. Exactamente. Bueno, ok, entonces nos están quedando pocos minutos aquí en tanto en Instagram como en Facebook. ¿Alguna otra? ¿Comentario o pregunta? Adriana, está, Adriana, empieza a caminar. Empieza, Adriana, empieza a buscar la solución. Reza, busca tu Biblia, conéctate con Dios, conéctate con un buen doctor, conéctate con personas positivas. Ya, ya está, se acabó. No sé, deja las excusas, mi amor, empieza a caminar, sal a caminar. Ponte en contacto con la naturaleza. Lee, en el libro de Isaías, el capítulo 60, verso número 1. Ok, despiértate, que estás pasando, estás malgastando tu vida en depresión, porque eso no es divino y eso no es, eso no es correcto. Así que, o búscate un buen doctor que te dé un diagnóstico bueno en el cual te recomienden, o sea, hay cosas, desbalance químico que puedes tenerlo, entonces busca la solución, pero no te quedes ahí comentando y viviendo la vida de depresiva, porque tú no existes depresiva ni eres depresiva. Busca solución. ¡Pau! ¿Sabes? O sea, yo no puedo andar con medias tintas, yo sinceramente no puedo andar con medias tintas, porque nosotros tenemos tanto poder, tantas cosas que lograr y que hacer y tanto potencial, y entonces empezamos a ponerle limitaciones a todo nivel. Hola, Víctor, hola, Raúl, Soledad. Exactamente, Soledad dice que cuando Soledad me consultó a mí la primera vez, tenía 60 libras. el que quiera Soledad se llama Soledad Camila y está en Instagram. Cuando yo, ella me consultó a mí la primera vez, tenía 40 libras de más. Ahorita tiene 40 años, 48 años y es campeona de fisiculturismo, la puedes ver en esas competencias de figura. Increíble. Soledad dice el mejor ejemplo que pude seguir. Gracias, mi amor, gracias, gracias, Soledad, tú sabes. Y tú, tu dedicación, mami, porque cuántas veces fuiste a mis competencias a ayudarme. Y esa es otra cosa, que hay que tener un sentido de humildad, de, 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 de sentido de humildad, por ejemplo, en el caso de Soledad, ella iba a las competencias a ayudarme, pero al mismo tiempo se estaba ayudando ella misma porque se estaba envolviendo con ese ambiente, viendo a las mujeres competir, viendo cómo funciona. Ahorita ella es parte de ese ambiente, Soledad. Y yo me acuerdo que Soledad iba, mami, yo voy, yo te ayudo con una humildad porque las personas que son grandiosas, las personas que son exitosas y grandiosas, son personas que tienen un sentido de humildad cuando van a aprender, cuando ven que alguien, de que ellas pueden aprender de alguien, uno va con un sentido de respeto, de reverencia y de humildad. Yo fui a Costa Rica y yo me puse a los pies de, 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 de Sony porque yo sabía que Sony es mucho más avanzada que yo en el sentido de su conocimiento, es una juez, puede ver detalles, fue campeona de Alemania, etcétera. Entonces, uno no, yo no podía ir a la casa de Sony y decir, ay, no, porque ya yo sé eso, ay, no, porque yo, ya yo lo hago. Aunque yo lo hiciera y lo supiera y lo estaba haciendo, yo mírame que ya va mi boca tranquilita porque no es el momento de estar enseñando de que tú sabes que yo me la sé, yo no hice un carrizo, ok, pero eso tenía Soledad. Exactamente, Soledad dice, mi primera competencia fue un desastre pero me la disfruté. Exactamente, Soledad. Ok, ¿cómo estamos por acá? El potencial está para desarrollarlo, no para, exactamente, exactamente, correctamente. Ok, entonces, yo creo que con esto, alguna otra cosa que quieran decir, quieran comentar antes de que nos vayamos. Gracias, Fitle, gracias. ¿Qué más me podría decirle? Bueno, entonces ya saben, los libros, grandiosa, a cualquier edad, este, ok, este es el número uno, el número dos y el número tres se me cayó. Este es el número tres, es acerca de relaciones sanas, el número uno es básico, esto es básico, están en Amazon y el número segundo es por qué es importante seguir aprendiendo, por qué es importante seguir desarrollando y seguir aprendiendo. Además, por favor, suscríbanse al canal de YouTube porque este video va a ir a YouTube en pocos minutos y ahí tengo buenos videos, puedes, de cuerpo, mente y espíritu. incluso tienes una serie de recursos que puedes utilizar para comenzar esa transformación de los próximos diez años. La próxima vez que conversemos, se acuerdan que una semana sí y una semana no y hablamos de la próxima sesión de esto porque esto no se termina allí. Esto es que solamente quería darle unos tres puntos que ya los hicimos hoy acerca de cómo comenzar esa transformación de los próximos diez años y si la comienzas estamos juntas porque yo estoy en mi transformación de mis próximos diez años. Adriana Herrera, también soy juez de mi cosa aquí, mi hermano me está llamando como que no sabe que estoy todavía en un live. Ok, Soledad dice en los dos idiomas, ok. Ah, ¿otra cosa más? Ja, ja, yo creo que vamos bien así. Bueno, entonces ya sabes el canal de YouTube, los libros, nos vemos dentro de dos semanas, una semana sí, una semana no. Antonio Jesús Romero, cabrera es watching, gracias Kevin, gracias todo el mundo por reunirse con nosotros hoy, España, Carolina, Pau, Yer, Rizzo, y por favor, mantengan una mente abierta, ok, mantengan una mente abierta, soledad mi amor gracias por reunirte con nosotras hoy, no lo teníamos planificado pero Dios es así y Dios te puso ahí exactamente porque te voy el mejor ejemplo para las mujeres que vean que si se puede que comenzaste cuando me fuiste a verme la primera vez, tenías 40 libras de más hoy tienes 48 años y estás en las competencias ganando y ser campeona y entrenando a gente, veo que estás entrenando a personas te veo en estos días, oh sería fabuloso mi cielo, I love you ok, entonces bueno, ya saben, nos vemos en las dentro de dos semanas, Dios me los bendiga los quiero mucho, yo digo pao tú dices wow pao, no dejes que nadie se meta en tu camino, no dejes que nadie te saque de tu camino es fácil dejarse convencer de personas menos informadas, con eso yo digo pao, tú dices wow pao, bye I love you pao, yo pao, yo